Amigos de Criterio Hidalgo, por fin es viernes y estas son las noticias más importantes del día. Yo soy Fernanda Navarro y recuerda seguirme por favor en mi Instagram y mi Facebook. Matan a dos y hieren a un menor en Tezontepec de Aldama. Durante la madrugada de este viernes, dos personas perdieron la vida y un menor resultó lesionado en un ataque con arma de fuego en el municipio de Tezontepec de Aldama. De acuerdo con los reportes de la policía municipal, se dio aviso que en la calle Benito Juárez de la colonia Santa María Nativitas se habían presentado disparos de arma de fuego. Al arribar al lugar, fue localizado un vehículo a veo color gris con dos masculinos sin vida y un menor de 8 años lesionado. El infante fue trasladado al hospital de Cinta Larga para su atención médica. Se ampara Cipriano Charrés e ignora audiencia. Y ahora resulta que el exdiputado federal y exalcalde de Ixmiquilpan, Cipriano Charrés, tramitó un amparo contra una orden de aprehensión, citación, incomunicación y deportación, luego de que no asistiera a la audiencia inicial bajo la excusa de padecer salmonellosis. Por dicho recurso, el expanista deberá pagar 4.500 pesos. Reviven el 19 de septiembre con simulacro en Hidalgo. Con todo, y manifestantes procedentes de Ixmiquilpan, quienes cerraron los accesos a la sede del Poder Ejecutivo, los trabajadores del gobierno estatal conmemoraron el Día Nacional de Protección Civil y el aniversario de los sismos de 1985 y 2017 mediante un simulacro. La movilización de seguidores del exdiputado federal Cipriano Charrés puso en duda la realización del acto, pero el alerta sonó a las 10 horas, tras lo cual los burócratas dejaron sus puestos guiados por personal de protección civil. Por peculado dan 8 años de prisión a un exfuncionario de Hidalgo. Ismael Rodríguez López, ex tesorero de servicios de salud de Hidalgo, fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, así como a pagar una multa de $16.265.70 y $680.000 como reparación del daño tras ser encontrado culpable de peculado. De acuerdo con el fallo, el exfuncionario distrajo a sus cuentas personales $680.000 a través de 5 transferencias en 2013. El inculpado y Pablo Pérez Velasco, exdirector de Recursos Materiales y Financieros del Ente, sustrajeron un total de $2.852.136.86 de los fondos Extraordinario y de Recuperaciones. $680.000 fueron ingresados a cuentas de Rodríguez López. No gustan plazas automáticas, pero ni modo, dice López Obrador. Durante la mañanera de este viernes, el presidente López Obrador celebró la aprobación de diputados a las leyes secundarias de la Reforma Educativa y defendió las plazas automáticas anormalistas, pues dijo que si sus adversarios no les gustó, ni modo. Desde Mérida, Yucatán, el mandatario aseguró que tomar en cuenta las peticiones de la CENTE no significa que habrá corrupción ni control de plazas. Hoy es viernes y eso significa que tenemos la edición del suplemento Nosotros. Checa los eventos sociales más importantes de Pachuca en nuestro suplemento que sale cada viernes. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.